Hola y bienvenidos otra vez a mi canal Perú. André Carrillo renovó con Algeilal, aceptando la millonaria cifra que le ofrecieron. Por otro lado, Ricardo Gareca no lo tomó nada bien y soltó una dura crítica. Al parecer, el técnico le aconsejó que buscara una liga más competitiva. Si quieres saber todos los detalles, quédate en este video. André Carrillo firmó una millonaria renovación con Algeilal, donde jugará durante los próximos cuatro años y recibirá un sueldo anual de 4 millones de dólares, siendo el jugador peruano mejor pagado. Luego de la presentación en redes sociales, tuvo una segunda bienvenida. Hecha oficial su contratación, Carrillo participó en su primer entrenamiento de la temporada, y recibió un caluroso apanado de parte de sus compañeros. Es su decisión de quedarse. El dinero fue importante, si no lean lo que dijo Jefferson Farfán. Le importó aún lo que digan los demás, ¿no? Candela es candela. Sin embargo, esta noticia no le agrada del todo a Ricardo Gareca, quien reveló en una entrevista que le hizo un pedido especial a la culebra. Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad de continuar cuatro años más en Arabia. Se le pidió a él y al representante por la selección que se tomen las mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas. Con este traspaso, André Carrillo se convirtió en el peruano más caro de la historia, superando los 12 millones que pagó Fiorentina por Vargas, los 10 que desembolsó Sheik por Farfán, y los 8.2 que invirtió el Bayern por Claudio Pizarro. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.